En la competencia de la corporación hicimos la verificación de daños ambientales, obviamente la dimensión o magnitud del hecho. Constatamos algunos detalles, ayudamos o colaboramos en la organización del puesto de mando unificado que en este momento está en manos de la Comisión Operativa del Consejo Municipal de Riesgo de Yopal. Y por otra parte dejamos algunas recomendaciones técnicas para el manejo de la emergencia en dos sentidos. Primero, tratar de evitar que la contaminación, que es muy leve, realmente la mayor parte del combustible que lleva el carro tanque se quemó, pero lo poco que se haya caído no se llegue a propagar y especialmente que no llegue a contaminar aguas del río Cravo Sur. Y en el segundo sentido, es el manejo geotécnico que la INVIAS debe hacer para poder no solamente remover el derrumbe, sino especialmente estabilizar este mismo, ya que pues sabemos que su movimiento es más activo. En cualquier momento se puede volver a detonar y podemos tener pues un agrandamiento de efectos que tengan estos movimientos. ¿Cuál fue el plan de contingencia que realizó la empresa encargada para este procedimiento? La empresa se llama TMC. Ellos desde el principio, empezando el conductor, a Dios gracias, corrió con mucha fuerza, él se pudo salvar y tanto ellos como policía de carreteras convocaron a bomberos y a SOS Contingencias, que es una empresa que está dedicada precisamente a la atención de contención de derrames y la descontaminación de áreas que han sido precisamente afectadas por hidrocarburos. Entonces ellos llegaron muy temprano, dispusieron algunas barreras, contuvieron, mientras parte del crudo ardía más o menos en un cuarto o menos, en un cuarto de hectárea, situación que fue contenida por el cuerpo de bomberos voluntarios de Yopal mediante cortinas refrigerantes. Ellos arrojaban agua porque no tienen en este momento insumos para apagar incendios de hidrocarburos, pero eso digamos que también evitó que el crudo cayera al río Cravo Sur. Te damos en cuenta que en esos momentos había un fuerte aguacero en Yopal, una fuerte precipitación, eso hubiera podido agravar las consecuencias en cuanto a derrame. La lluvia y la intervención de los bomberos, pues lograron que, a pesar de que estamos en invierno, pues la vegetación que ardió no fuera mayor a un área como la que mencionábamos. ¿Se reconoce en este trabajo la experiencia que tiene el cuerpo de bomberos en todos los cursos y los reconocimientos a nivel nacional? Porque podría haber sido una tragedia mayor. Digamos que el cuerpo de bomberos ha buscado profesionalizarse, eso es algo que hemos visto desde acá de la corporación, pero también hemos visto que la intervención de otras empresas como SOS Contingencia, pues se activaron correspondientemente sus planes de contingencia. Perfecto también resaltar que en este caso la empresa contaba con un plan de contingencia que en muchas ocasiones algunas empresas no cumplen con la norma y esto hace que se presente una emergencia aún mayor. Sí, a pesar de que el incidente ocurrió no por voluntad de la empresa, eso se debe aclarar, esto fue un incidente de fuerzas externas, en este caso un gran remoción en masa, unas rocas que cayeron contra el carro tanque. La empresa ha hecho aliados con SOS Contingencias, la misma intervención del cuerpo de bomberos, pero debemos llamar especialmente la atención que se debe activar el Consejo Municipal y el Consejo Regional de Gestión del Riesgo, en tanto que esto es una vía regional y también de índice municipal para que INVIAS haga los esfuerzos de diseño y obra que sean suficientes para prevenir otro deslizamiento.